Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, hoy es 10 de febrero de 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9981. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que se ha puesto en el lugar más cercano a su sorteo. Vamos a conocer las balotas ganadoras para la tarde de hoy e iniciamos con el número 2. Seguido del número 9, continuamos con el número 7 y finalizamos con el número 4. Ganadores con el superpleno 2974. Ganadores con el pleno 974. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! ¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerden que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden seguir apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. ¡Feliz tarde para todos!